Los paneles mantienen la escotilla cerrada y protegen el laboratorio. ¡Defiéndanlos! ¡A defender los controles! ¡A defender los controles! ¡A defender los controles! ¡A defender los controles! ¡Defiéndanlos! ¡Defiéndanlos! ¡Exceléramos! ¡Más con fuego! El panel está rechazado. Estoy desactivando un panel de control. ¡Defiéndalo! ¡El panel está restaurado! ¡Bajo fuego! Estoy desactivando un panel de control. ¡Defiéndalo! ¡A detener los controles! Estoy desactivando un panel de control. ¡Defiéndalo! ¡Activaron un panel de control! ¡Protejan el otro con sus propias vidas! ¡El panel está restaurado! ¡No entiendo cargadores! ¡Mira dónde disparas! ¡Fíjate dónde disparas, idiota! ¡Me vieron! ¡No dejen entrar a los hostiles en el edificio! ¡No dejen entrar a los hostiles en el edificio! ¡No dejen entrar a los hostiles en el edificio! ¡Vienen enemigos! ¡No dejen! ¡No es una granada! ¡Yo descubro! ¡Estoy contigo! ¡Estoy contigo! ¡Estoy contigo! ¡Torra! ¡Nuestros enemigos no me desprecieron! ¡Tienen los thrillers! ¡Atrás! ¡Protejan el laboratorio! ¡Tantor enemigo a la vista! ¡Lo modificaron para hackear nuestros servidores! ¡No dejen que se acerque! ¡Alección a ese tanto de nuestros servidores a toda posta! ¡Alección a ese tanto de nuestros servidores! ¡Cambiando cargador! ¡Alección a ese tanto de nuestros servidores! ¡Alección a ese tanto de nuestros servidores a toda posta! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Va una granada! ¡Va una granada! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡El enemigo consiguió un filtro EDP! ¡El enemigo soltó un filtro EDP! ¡Vayan por él! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Fationalin bogatil! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Que mi entry! Establecieron un punto de extracción. No podemos dejar que se lleven la información. Ataca su punto de extracción. Aún hay tiempo para detenerlos. Ya saben cuáles son las órdenes. No importa qué otras cosas vean. Eliminen al enemigo. Ataca su punto de extracción. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado al disparar! ¡No tengo granada! ¡No tengo granada! ¡Que salve el trasero! ¡Granada! No hay movimiento enemigo. No fue un desastre completo. Cuidado con el trasero que dan a la descontaminación. ¡Cambio de bando! ¡Rastreamos el químico alterado hasta aquí! ¡Un grupo Spetsnax rebelde tiene una franquicia toda adentro! ¡Encantemos el trasero!